...y arriba las mujeres, que hasta para eso son locos los ordenados. Invítame a pecar, quiero pecar contigo, no me importa pecar, si pegas tú conmigo, invítame a pecar, hazme bien que me pegas, no me importa el lugar, llévame a donde quieras, invítame a pecar, invítame a pecar, quiero estar junto a él, quiero cortarle el grito, invítame a pecar, 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 Y estar junto a ti Quieres sentir bonito Invítame a pegar Invítame a te invito Gracias Esta canción te deseaba para todos Para todos que tengan un amor Un amigo que quieran mandar mucho ¿A dónde? A China Para ti Gracias Por acordarte de mi madre Y es que hace bastante tiempo Que no me la recordaban Cuando el Juan que lo vino Gracias Te agradezco tu sustento Y sin hacer tanta polla Te sustento que también Me saludes a la tuya Y es que lo que tú me hiciste Es peor que a lamentada Mira que jugar contigo Yo que tanto te adoraba Gracias Te agradezco tu cumplido Y sin hacer tanta polla Te sustento que también Me saludes Me saludes Así es Hasta cualquiera que se encuentre La saludamos ¿No? Que vaya mucho ¿A dónde? No sea malo No sea alegrado Y arriba México También centro de Sudamérica Porque no Y es que lo que tú me hiciste Es peor que a lamentada Mira que jugar conmigo Yo que tanto te adoraba Gracias Te agradezco tu cumplido Y sin hacer tanta polla Te sustento que también Me saludes A la tuya Gracias Gracias